A ver, chamarito Ya hay por la raza de enamorados La hija se me mata, dice Es bonita, se ve en camino que no la miré Y me sufrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y me será feliz Es que si aunque quiera, y le entrego el pelo No sabe creer en la mi amor, que es la mi madre De a la antigüita bonita, a la antigüita Serían otras besos, floritas perdidas Y con mucho amor, que viva Para girar por viva Era la antigüita bonita, a la antigüita Es una opción, es un privilegio Siempre da el honor de tenerla Te voy a querer la bonita Era la antigüita Era la antigüita Es una opción, es una opción, es un privilegio Se me da el honor de tenerla Yo voy a querer la bonita Era la antigüita 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 Gracias.